Hay un voto rupturista de Antofagasta que siempre ha existido. Es decir, retoma la aparición de Karen Rojo. Karen Rojo nace porque aparece como la fiscalizadora del pueblo. ¿Cierto? Entonces yo soy el pueblo. Horizontalidad, no más verticalidad. Populista la llamaban a la época. Y el populismo que lo creamos hoy en día está marcando. El asunto es que antes estaba el Daniel Adaro. Adaro también, de algún modo, vive una circunstancia que se juega con su partido y también él encarna, de algún modo, el pueblo. Por ejemplo, se reeligen a Karen Rojo y después, ¿por qué votan? Otra persona que vende, de algún modo, políticamente, la horizontalidad. Hay un voto rupturista en Antofagasta. Yo creo que el señor Arqueros, el candidato de Republicano, encarna ese voto rupturista porque mira el tono de sus diferentes intervenciones que realizó a través de las redes sociales. Y ese voto rupturista también apareció en Antofagasta cuando votaron por el Partido Republicano en la elección del Consejo Constitucional. alcanzaron casi 37% del patrón electoral. Eso es enorme, 66 mil votos.